San Juan del Urigancho. Bien, vamos con nuestra secuencia, te escuchamos Perú, y hoy el tema es salud. Nuestra compañera de labores, Estefany Pineda, se encuentra en San Juan del Urigancho, visitando una posta médica que requiere justamente de profesionales. No tiene área COVID, ¿no? Y a inicio de la pandemia tuvo que cerrar. Estefany, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Mabel, Norma, muy buen día, directo en directo. El RPP Noticias ha llegado hasta el asentamiento humano César Vallejo. Este asentamiento humano tiene una población aproximada de más de 16.000 personas y solamente cuenta con un puesto de salud. Un puesto de salud que tiene un horario restringido de 7 de la mañana a 2 de la tarde y cuyas personas que necesitan atenderse, pues, se encuentran haciendo fila desde muy temprano para poder ser uno de los primeros en ser atendidos, o mejor dicho, para poder ser justamente una de las 10, 12 personas, 15 personas que se puedan atender de forma diaria. Caballero, ¿ustedes de qué hora se encuentra haciendo fila para poder ser atendido? Claro, sí, pero si usted es como guine prensa, yo soy el fundador de este asentamiento, necesitamos equipamiento a la posta de César Vallejos. ¿Desde qué hora se encuentra usted aquí? No, la cita normal de las 7, hacemos a las 8, nos atiende. A veces hay personas, se quejan por las curas. Yo soy consciente, el trabajo es trabajo. Pero otros están quejando. ¿Pero qué le falta a esta posta médica? Mucho equipamiento, no hay equipamiento para dental, cuando vamos a atender no hay, no hay equipos. Para la medicina genera falta equipos. Ese pedimos acá al pueblo de César Vallejos, que haya ese equipo, el ministerio, que manda, que viva a verificar. Nosotros queremos hacer la dentadura, no hay ese equipo para que nos pueda curar. Ese necesitamos acá, César Vallejos. Y hay demasiadas carencias, muy amable caballero, hay demasiadas carencias. Pues estamos ingresando en este puesto de salud, que tiene que atender justamente a puertas cerradas, hacer que las personas formen fila en los exteriores, debido a que no tiene un área COVID. Estamos ya ingresando a este puesto de salud y vamos a conversar en unos instantes con el doctor Acarro, quien es el doctor Paul Salazar. Como se puede observar, y para nuestros amigos de la radio, pues tiene que estar en estos momentos con poca afluencia de personas al interior de este puesto médico, porque justamente están tratando de evitar el hacinamiento. Y también, debido a que es un área cerrada, así también se evita la propagación del virus de la COVID-19. El doctor Paul Salazar nos comentaba que este es un puesto de salud, uno de los más pequeños, nos dice usted, de San Juan de Lurigancho. ¿Por qué lo considera o por qué dice usted que es uno de los más pequeños? Bienvenido a RPP, doctor Paul. Un buen día. Por la infraestructura. En infraestructura, nosotros no tenemos más de 450 metros cuadrados. Infraestructura es el más pequeño de todos los establecimientos. ¿Cuánto debería tener un puesto de salud en metros cuadrados? No, va a depender, porque obviamente los otros puestos de salud tienen hasta 1.200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es la mitad de lo que tengo versus a los demás. Ahora, si bien es cierto, este es el más alejado del San Juan de Lurigancho y el más pequeño, ¿no? Pero tengo una población que cada vez va incrementándose. Entonces, yo ya tengo 16.800 pobladores y van aumentándose. Más los que van migrando, más la tasa de venezolanos que también son bastantes. Obviamente, eso hace de que la población se incremente considerablemente y las atenciones ya no sean las propias. ¿Y justamente qué tipo de atención hay en estos puestos de salud que atiende hasta las 2 de la tarde? Tenemos lo que es medicina, tenemos enfermería, obstetricia, tenemos el área dental, que por protocolos solamente estamos atendiendo o estamos entregando lo que es pasta dental, nada más. ¿No hay una atención? No hay atención. ¿Hay alguna urgencia dental? Lo mandamos al hospital, ¿no? Las urgencias, lamentablemente, en el puesto, por el hacinamiento y por lo pequeño que es, no tenemos los protocolos para las atenciones. Es complicado también para los vecinos de César Vallejo llegar hasta un hospital que es, hay compañeros para resaltar, hay solo un hospital en San Juan del Urigancho para una población de más de 1.116.669 personas. En realidad, San Juan del Urigancho tiene hasta el momento 33 puestos de salud, entre puestos de salud y centros de salud y tres puestos de salud mental y un solo hospital. Es decir, si alguien tiene una urgencia o una emergencia en el asentamiento humano César Vallejo, después de las 2 de la tarde tendrían que ir a un centro de salud que está ubicado a 5 minutos, pero este centro de salud atiende hasta las 8 de la noche. Si alguien presenta otra emergencia, pasada las 8 de la noche tendría que ir al único hospital en San Juan del Urigancho ubicado en la avenida Canto Grande, en el 10 de Canto Grande. Este puesto de salud, debido a la gran cantidad de personas que ya hay en el asentamiento humano César Vallejo, ¿debería convertirse o no en un centro de salud para que...? Por supuesto, ya debería de convertirse en un centro de salud. Es más, este puesto de salud ni siquiera tiene unidad tomadora de muestra. Entonces, no lo tenemos. Entonces, todo lo que nosotros requerimos en lo que es exámenes de laboratorio, los mandamos al centro de salud Montenegro. Y muchas veces Montenegro también está asignado porque tiene otra población para asignada. Entonces, a veces demora, ¿no? Un paciente usualmente lo pedimos a las 24 horas, al día siguiente, y vienen después de 72 horas. Entonces, pero eso es por el hacinamiento en las consultas, ¿no? Hacia el laboratorio. Compañeros, entonces, ese panorama que sí que va ocurriendo aquí en San Juan del Urigancho. Te escuchamos. Buenos días, Stephanie. Muchísimas gracias por esta cobertura de San Juan del Urigancho. Buenos días, doctor Paul Salazar. Un saludo desde RPP. Doctor, lo hemos escuchado muy atentamente, ¿no? La situación de los servicios precarios para la cantidad de población que debe atenderse en el distrito de San Juan del Urigancho. Quería preguntarle sobre la situación de salud. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, la situación del COVID? ¿Cómo se vienen siguiendo los protocolos por parte de la población? ¿Y qué otras enfermedades vienen apareciendo en la atención diaria que usted realiza en la posta? Claro que sí. Lo que es en las atenciones para el COVID, nosotros, lamentablemente, por ser un puesto pequeño, no tenemos un área COVID. Más, no dejamos de atenderlos. Sí los estamos atendiendo. Tratamos de cubrir las expectativas de los pobladores, ¿no? Para las atenciones. Sí, bien, es cierto, ha disminuido considerablemente, pero nosotros dentro del establecimiento guardamos aún los protocolos como el uso de doble mascarilla más la careta facial. Ese es para que puedan ingresar y ser atendidos, ¿no? Y con respecto a otras enfermedades, claro que sí, estamos, lamentablemente, las dermatitis que han comenzado a incrementarse. El problema de salud mental en los niños. Eso también está comenzando a incrementarse. Lamentablemente, tenemos mayor afluencia en lo que es el tema de obstetricia, ¿no? Lamentablemente, tengo solamente dos obstetras, el cual hace de que, lamentablemente, sea muy precaria las atenciones para la gran cantidad de gestantes que estamos teniendo hoy y por hoy. ¿Ten obstetras de forma perenne? No, tengo una obstetra que es nombrada, ¿ya? Y tengo una obstetra que sí es de forma perenne. Pero para la población que tengo y todas las gestantes, definitivamente eso es muy poco. Doctor Salazar, una precisión muy breve sobre el tema que ha mencionado la salud mental de los niños. ¿Nos puede dar ejemplos de cómo se está manifestando este problema? El tema de las rabietas, el tema de, lamentablemente, cómo estamos hoy por hoy educando a nuestros niños con todo esto de la pandemia, ha hecho de que, es más, en este sector la señal no llega. Por ejemplo, yo tengo, lo que es, he tenido que migrar a otra empresa porque Movistar, claro, lamentablemente acá no llega. Tenemos muy baja cobertura y, obviamente, los pobladores no tienen esa facilidad de poder migrar. Entonces, tienen mala señal y eso hace que los niños se sientan impotentes, tengamos muchas más rabietas, tengamos bastante desacierto al tema de la educación, ¿no? Hoy por hoy se ha visto bastantes niños que ya no están incurriendo a las clases virtuales, ¿no? Y eso está haciendo que comiencen a hacer hasta ludopatías. Han comenzado a incrementarse algunas consultas con el tema de los juegos en celulares, en juegos en los casinitos para los niños. Y eso es lo que estamos viendo ya, comenzando a incrementarse las atenciones diarias por la parte de psicología. Y a pesar de que hay carencias, hay que decir a los padres de familia que se animen a ir a la posta, que hagan las consultas necesarias para poder actuar en beneficio de estos niños. Y ya que hablamos de niños, doctor, yo quería preguntarle sobre el esquema de vacunación nacional. ¿Cómo es que se ha estado desarrollando? Porque estamos concentrados todos en la vacuna contra la COVID-19, pero ¿qué pasa con la rubiola, la sarampión, la difteria? ¿Va avanzando o usted ve que esto ha retrocedido? No, sí va a ir avanzando. Va a ir avanzando, se ha descuidado bastante. Si bien es cierto, las licenciadas están continuando con el calendario de vacunación, pero no es las atenciones como era antes de la pandemia. Antes las licenciadas podían atender hasta 18 pacientes, ¿no? Cada una. Hoy por hoy, por los protocolos y demás temas de la pandemia, solamente están atendiendo a 12. Y eso está haciendo que haya un déficit de atenciones a la población. Para colocar estas vacunas de la cartilla nacional. Correcto, correcto. Es así. Para poder colocar esas vacunas, ¿no? De las cartillas. Estefany, yo quisiera preguntarle, si puede trasladarle o si me está escuchando el doctor, ante todas estas carencias que hay en la posta y ante el anuncio de que en 15 o 20 días llegaría una tercera ola, ¿cuál sería el panorama que él vislumbra si es que esta situación persiste, llega la tercera ola? No lo digo por alarmar, sino por que justamente las autoridades del Ministerio de Salud puedan escuchar esto y puedan implementar todos los recursos necesarios a esa posta. Hace unos instantes, en realidad, el mismo ministro había indicado que podría ser en dos o tres semanas la llegada de una tercera ola. ¿Qué es lo que va a pasar con ese puesto de salud? ¿Cómo ve aquí el panorama en dos o tres semanas? Bueno, acá es muy precario, lamentablemente, ¿no? Si bien es cierto, nos han llegado, sí nos han llegado balones de oxígeno, sí nos han llegado concentradores de oxígeno, pero en este puesto de salud que es tan precario, ni siquiera tengo un área COVID. Entonces, si no tengo área COVID y siendo el único médico, poder atender a los pacientes COVID, a los pacientes que vienen por alguna u otra urgencia, las interconsultas de enfermería, de obstetricia, caramba, se ve muy precaria la atención, ¿no? Nosotros hemos comenzado a atender a puertas cerradas y asumo que en dos o tres semanas, si comienzan a incrementarse los contagios, vamos a volver a tomar esa medida, ¿no? Que obviamente es perjudicial para la población. ¿Cerrar las puertas? Sí, y solamente comenzar a atender, pues, el tema de las urgencias, ¿no? El tema de las urgencias, las citas van a disminuir, y lo que nosotros queremos es comenzar ya a atender con mayor afluencia a los pacientes, ¿no? Disculpenme, si se necesita un centro de salud aquí en César Vallejo, debido a la gran cantidad de población que hay, ¿se ha hecho algún requerimiento para que esto ya no sea un puesto médico? Sí, como comentábamos, ya se han hecho los requerimientos adecuados, y en la gestión anterior, a mi gestión, también se han hecho los requerimientos, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? 2017 aproximadamente. ¿Desde 2017 se solicita y se necesita que este Centro de Saludamiento Humano tenga un centro de salud? Sí, ya por la gran población que tenemos, ya necesitamos ser un centro de salud. ¿Desde el momento? Y hasta el momento no respuesta, esa respuesta ya es del Ministerio, ¿no? Es del MinSA. Muy bien. Entonces, compañeros, es el panorama que tenemos desde San Juan de Lorigancho. Repetimos, RPP ha llegado hasta el asentamiento humano César Vallejo, y que solo cuenta con un puesto de salud de aproximadamente 400 metros cuadrados, con algunas limitaciones de no tener todas las atenciones que se requiere. Un médico nada más perenne, que además tiene que compartir su labor de ser médico con las labores administrativas, es decir, tendría que dejar de atender en un cierto horario, porque necesita también adecuarse y realizar sus labores de administración en este puesto de salud, que es el único que hay en César Vallejo. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Stephanie Pineda, por esta cobertura. Doctor Paul Salazar, por sus declaraciones que nos ayudan a entender la situación en San Juan de Lorigancho. Ahora nos vamos a escuchar los titulares y volvemos con más.